Es tu emblema y tienes que respetarlo, cojones Tu emblema, cojones Buenas a todos, bienvenidos a Jugadores Top Un nuevo episodio, aquí tenemos a Diego Rivas Episodio número 8 Y la verdad, un jugador que me ha sorprendido bastante El año pasado no me gustaba mucho Tenía un poco de decepción este año con él Me debía probarlo finalmente con el equipo en el que también probara Wandowski Y la verdad, me ha parecido increíble La verdad, este año lo han mejorado bastante Respecto a como era el año pasado en FIFA 13 Y la verdad, se nota, se nota Es un medio centro que lo tiene todo O sea, es todo lo que se le pide a un medio centro ofensivo O media punta, él lo tiene Aquí vamos a ver su información Es brasileño, juega la Bundesliga El equipo es el Wolfsburgo Aquí me equivoqué yo, puse la Juventus Olvidados, es el Wolfsburgo Perdón por ese fallo Y su precio oscila entre las 3.000 monedas En todas las consolas Es un medio centro ofensivo bastante, bastante bueno Tiene pase, tiene regate, tiene tiro También tiene, tira las faltas tremendo, tremendamente Su pase es uno de los mejores que he visto He probado Iniesta, he probado a Diego Y la verdad, la stat de pase de Diego y de Iniesta Hay bastante diferencia Y me pareció que Iniesta pasa un poco peor que Diego Así que es una muy buena comparación Iniesta y Diego Y la verdad, me quedo con Diego Y además es demasiado, o sea, mucho más barato Aquí tenemos las stats que más destacan Él, ese control de balón de 87 Ese pase de 87 que yo le pondré incluso más Agilidad de 86 4 estrellas de regate que nunca vienen mal Y un tiro increíble Ese 78 es una auténtica mentira Y la verdad, también se lo nota rápido Para esos 76 que pone la carta de ritmo Tiene un tiro, hace unas voleas También increíble, ya lo veréis en los goles Es muy, muy bueno Este Diego tiene una clase Que ya le gustaría a cualquier medio centro En el mundo Aquí tenemos las stats in game Ya destaca lo de la habilidad Aquí tenemos las de los atributos físicos 86 de agilidad, 84 de equilibrio 86 de anticipación, también viene muy bien Esas 86 de visión yo le pondría bastante más Tiene un pase increíble Y mirad los atributos de habilidad Todo en verde, casi todo en verde Es verdad, una auténtica maravilla Diego Rivas Aquí tenemos también 4 estrellas de feligranas 4 estrellas de pierna mala Alto de trabajo ofensivo Y medio de trabajo defensivo Aquí tenemos el equipo que era el mismo En el que provea Lewandowski También muy bueno este equipo Os lo recomiendo 100% Y nada, aquí me despido Ya sabéis, comentario como siempre Me gusta que participéis Un like, también ayuda si os ha gustado el vídeo Claro Y nada más, aquí me despido Os dejo con los goles Y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!